¡Hey Konda! Gente, antes de empezar el vídeo les quería avisar que pueden seguirme en mi servidor de Discord ya que ya está operativo mi servidor de Discord para que puedan unirse y compartir momentos con nosotros y también pueden seguirnos aquí en Discord, mandarnos mensajes y esas cosas, también pueden mandarme un mensaje a mí por lo cual también pueden unirse acá a este servidor, el cual este servidor es para amigos y para suscriptores y para más cosas y también ya tenemos el general, el de memes, comandos, dibujos, discusión, spam, el de spam es para ver si pues alguien hizo spam o no y aquí están las reglas, pueden ver las reglas y todo eso, luego aquí también podemos hacer llamadas y también nada, si quieren unirse a mi servidor de Discord se los dejo acá en la descripción para que puedan unirse y así compartir momentos con nosotros, así que nada, ahora empezamos con el vídeo y adiós, chao ¿Qué pasa mi gente? Estamos acá en un nuevo vídeo de Roblox Tower of Fence y hoy sí, estamos acá en este parkour más difícil de todos Roblox y en el cual vamos a intentar pasarlo y bueno, pues, vamos a intentar pasarlo, aunque sí, es uno de los parkour más difíciles de todos Roblox muchos lo llaman así, ya que bueno, lo es, para mí lo es es que para mí, para mí lo es hoy ahora sabemos que el piso se va desvaneciendo vamos a ver si la rosa lo sabemos no, no mira, mi cabeza vamos, vamos vamos ahora que lo pienso el cerebro me está aburriendo voy a tener que dejarlo para grabar el vídeo ah, saltea en el rasgo no, es que salto en el lugar donde me, en el chico del barrio gente, les aviso que tuve problemas con la cámara de mi cara pero, tuve bastantes problemas y creo que no sé si voy a poder volver a grabar con mi cara en los vídeos así que nada, mil disculpas y les pido mil disculpas por ver y eso, y yo creo que ya no sé si voy a poder volver a grabar con mi cara y, porque, toqué algo sin querer en mi teléfono que hacía algo con la tarjeta de memoria de la cámara y ahora ya no voy a poder pasar mi cara o sea, por ejemplo, yo grabo mi cara en la cámara ya no voy a poder pasarla al teléfono ya no voy a poder pasarme al teléfono no sé por qué no sé qué pasó y entonces a trabajar en mi teléfono es como que, no sé si voy a poder volver a traer mi cara tal vez cuando me compro otra cámara o cuando compro otra tarjeta de memoria cuando compro otra tarjeta de memoria por ejemplo, no sé mi otra cámara es como la otra cámara, no sé casi controlar la cámara la GoPro, no sé controlar la cámara casi por eso casi no la uso ahora, tenemos tenemos que hacerlo bien no no uuuh mira como yo el parque este si les puedo conozco a ver si ahora mismo estaría grabando con la tanda tan divertida diría no, 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 salgámonos de acá y todo eso lo cual impediría que yo pueda hacer el vídeo oh, justo cayó justo acá bueno, vale vamos No puede ser Pero vos Esto no va a acabar así, gente Es que no puede ser que no se termine nunca más Este maldito barco El único que se lanzó fue solo una persona Es que no puedo pasarme esa parte No me da tiempo Se desaparece muy, muy rápido No me da tiempo para nada O sea No me entiendo, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos, que podemos Vamos, que podemos No No Es que no es forma de pasarse esto Solo se los digo No hay forma de pasarse esto A ver Bien, vamos, vamos No No hay forma, gente No hay forma Ojalá se termine ya este parco Ojalá se termine ya Perdón, gente Estaba caminando A ver Ojalá se termine ya Y haya otro parco No 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 puede ser No puede ser Seguro están diciendo que Santi Porque no se trata de Roblox No Es que no tengo otros juegos en el celular Que no te lo voy a hablar Porque No es que No tengo otros juegos Interesantes para hacer Por ejemplo, el Minecraft No hay nada interesante para dejar ahí No empecé la serie con Carlos todavía Y pues Con Carlos O sea Yo y Carlos No tenemos tiempo para grabar Por ejemplo Cuando ahora estoy en la casa de mi abuela Puedo grabar tranquilo Pero cuando estoy en casa No tengo tiempo Ni para sentarme tranquilo O sea No hay tiempo Ni para grabar No hay internet Bueno Nada O sea Cuando estoy en casa No puedo grabar Ni un solo video O sea Puede que pueda grabar Pero no puedo grabar Ni Roblox Ni nada de eso Puedo grabar Si Fine at the place Pero O sea No voy a grabar siempre Fine at the place En el que siempre pierdo Entonces Por eso Pues Eh Solamente puedo grabar Cuando estoy Aquí de mi abuela No Ok Vamos Que se termine De una vez No 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 Mi cabeza Como cae Es que no Es que no puedo llegar Ni hasta Ni al otro Este es el parco El parco más difícil Que alguien puede Sobre Puede Tener Vamos Ahora se cambió El parco Oh Si Se cambió Vamos Bien Vamos Bien Vamos Vamos Chicos Lamento decirles Es que Nathan 1362 O sea Mi amigo Ha dejado Youtube Eh Si Ha dejado Youtube Ya nadie lo apoyaba Este es hijo Que iba a dejar Youtube Que estaba de acuerdo Con dejar Youtube Porque Solamente a veces Nos reunimos Para grabar en mi canal Pero Por eso Nunca grabamos En el suyo Por eso Nunca grabamos En el suyo Además Casi no tiene Suscriptores Y pues Por eso Él casi no tiene Suscriptores Y entonces A eso Ahí No hay forma De O sea Nadie se suscriba A su canal Encima Sus videos Tienen Cero likes El único Que le daba Like Será yo Nadie más Por eso Ha dejado A ver Vamos Y gente Les aviso Que En mi canal En mi canal Secundario Yo que estuve Bastante inactivo Pero no No tengo Ideas De que Grabar No tengo No tengo Ideas De que Video Así Grabar En el canal Secundario En el canal Secundario Recuerden que No tienen que Hacer ni Gameplay Ni nada De eso Tienen que Hacer videos De curiosidades Sobre películas O famosos O personajes O si no Víos De como Lucen Tal Personaje De tal Película En la Actualidad Pues bueno En ese canal No tengo Nada Para grabar Pues no se me Ocurre Ninguna Idea Y Como saben No se me Ocurre Ninguna Idea Y no se Que grabar En ese Canal Y es Por eso Que estoy Bastante inactivo Lo hice Lo hice Lo hice No es que podemos Hacerlo No me tapen No me tapen No me tapen Uy 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 Vamos que podemos Podemos Estos tipos Me desconcentran Toda la misión Esto fue Bastante fácil No es tan fácil Que digamos Chica Tigre Correte En serio En serio Lo iba a lograr Lo iba a lograr O sea Quiero pasarme El parkour En este En este video Porque nunca me puedo Pasar un parkour En ningún video Y tampoco puedo Pasar nada Yo creo que es una noche De fine Atrevis en un video No puede ser No Gente no Gente gente Chicos les aviso Que había grabado Un video de Fine atrevis El otro día Pero No se que le paso Al kinemaster Que no me dejo No me dejo Editarlo Y ademas Andaba con Si no lo editaba Andaba con mal volumen Y pues Por eso no decidí No subirlo Porque la verdad Que andaba con mal volumen Si no lo editaba Y ademas Quería traer mejoras Al video Pero Había Descargué unas mejoras Para traer al canal Y Ah se cambió Para que Se cambió Para que Vale Oh No puedo ver nada No puedo ver nada No veo nada No veo nada No veo nada ¿Dónde es? Aquí Uy Vamos Que podemos Que podemos Sigue siendo el mismo lugar Solamente cambiaron la parte de abajo Chicos Que nosotros podemos Que sigue siendo el mismo La parte de arriba Sigue siendo la misma Solamente que le cambiaron La parte de abajo Y le Pusieron Le cambiaron la parte de abajo O sea Ahí está Y le pusieron Mi Lo cual no nos permite Haber nada Vamos 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 Gente les aviso Que no soy Un experto En hacer Miniaturas Por lo cual Es imposible Que llamo Miniaturas Geniales O sea Yo no puedo hacer Una gran miniatura Genial de Roblox Por lo cual Hago las peores Y me salen malísimas Uuuh Salen malísimas Ese es el todo Y es por eso Que las miniaturas Que siempre hago de Roblox No me gustan mucho Ni a mi Sé que a ustedes Tampoco les gusta A ver Ay gente Les aviso Que había preparado Un video Para el canal secundario Que era Sobre plantas Versus zombies Pero quedó en la cámara Y la cámara Ya no anda En la tarjeta O sea El formato No le anda bien Entonces por eso Que Este no lo voy a poder Hacer al final Así que voy a tener Que buscar Otra Solución De hacer algún otro video A ver No No puedo ver No se puede ver nada En serio Vamos 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 Que podemos No puede ser Gente No puede ser Uy Que paso Es que no se puede ver nada What Soy un zombie Parezco un zombie De gente Parezco un zombie Parezco un zombie Hoy no soy Ni un amigo mío Un amigo de Roblox A ver Es que Soy azul No Se termina Se termina Y no me había podido Pasar ni la primera parte Aumentó la velocidad Aumenta la velocidad No No puede ser Gente Así que nada Voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado el video Y si es así No olviden Dejar su like Compartirlo con amigos Suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para no perderse más videos De este estilo En el canal Y bueno Recuerden que Si quieren más videos De este estilo En el canal Revienten el botón de like Suscríbanse Como dije antes Y nada Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Y les dejo en mis redes sociales Abajo en la descripción Y nada Nos vemos en el próximo Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.